Bienvenidos, esto es a Opinión de Todos los Viernes. El día de hoy en esta mesa de análisis presentamos a usted un tema que nos compete a todos, no solo en Aguascalientes, sino al mundo entero. Y se trata de las claves para entender el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Así que ¡comenzamos! A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. Hace más de tres décadas, la llamada crisis de los rehenes, en la que unos 60 diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos se enteran, fueron retenidos por estudiantes islámicos, terminó por romper las relaciones entre ambos países y provocó la crisis entre ambos que persiste hasta el día de hoy. Después de que los rehenes fueron liberados en enero de 1980, gracias a una mediación del gobierno de Argelia, Washington rompió relaciones diplomáticas el 7 de abril de 1981. Las relaciones no eran tan ríspidas como lo son ahora. Actualmente, el trato entre ambas naciones está marcado por el programa nuclear islámico. Los enfrentamientos más fuertes llegaron luego que, en 2005, el entonces gobierno del presidente Mahmoud Ahmad de Nayyad, informó sobre el reinicio del enriquecimiento de uranio en contra de las medidas adoptadas del Organismo Internacional de Energía Atómica. El gobierno de Estados Unidos, del entonces presidente George Bush, buscó apoyo internacional para aplicar sanciones económicas en Teherán, insinuando incluso de un probable ataque militar si el régimen islámico no detenía sus ambiciones de detener el desarrollo de armas nucleares. Hoy, el bombardeo que mató en Bagdad al general iraní Kazan Soleimani y el líder paramilitar iraquí Abu Mahdi al-Mahondis abre un periodo de incertidumbre para Estados Unidos y sus aliados en la región que también suscita muchas preguntas sobre qué pasó y qué pasará. Teherán y sus aliados juran vengarse en medio de temores de que se desate una guerra para los iraníes, aunque tienen amplios arsenales y están a una corta distancia de los soldados estadounidenses desplegados en Siria, Irak y el Golfo Pérsico. Podrían preferir ser cautelosos antes de atreverse a lanzar un ataque en represalia. Pero, ¿cómo se llevó a cabo la operación? El Pentágono no entregó detalles de la operación, aunque dejó en claro que el presidente Donald Trump dio la orden de llevarla a cabo. Según varios medios estadounidenses, se utilizaron drones que golpearon dos vehículos en una carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Bagdad. Es el de Soleil Yamaní, que comandaba las fuerzas especiales. Quds, de Irán, y era considerado como una de las figuras más poderosas del país, viajaba en uno de ellos. Abu Magdi al-Muhandis, el número 2 de Hass al-Shabi, coalición paramilitar mayoritariamente pro-Irán, también murió en el atentado. Un responsable militar estadounidense aseguró que el impacto que pulverizó este viernes en Bagdad dos vehículos donde se encontraba Soleil Yamaní y Magdi, se realizó con un tío de precisión de dron. Sin embargo, los medios estatales iraníes dijeron que helicópteros estadounidenses lanzaron el ataque. Este método de asesinato de miembros de un ejército extranjero refleja más el modus operandi del ejército israelí que de las fuerzas estadounidenses, que típicamente organizan con precisión a sus fuerzas especiales cuando buscan eliminar figuras de alto mando. Los ejemplos incluyen a Osama Bin Laden, o más recientemente el ex líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi. ¿Por qué ahora? Estados Unidos ha seguido de cerca los pasos de Soleil Yamaní y podría haberlo atacado antes. El Pentágono aseguró que el general había estado desarrollando activamente planes para atacar a diplomáticos estadounidenses y miembros del servicio en Irak y en toda la región. El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que Soleil Yamaní tramaba una acción importante que amenazaba la vida de cientos de estadounidenses y que era inminente. El jueves por la mañana, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, advirtió que Washington no dudaría en tomar medidas preventivas si tenía información sobre nuevos ataques. También dijo que el asesinato de un contratista estadounidense la semana pasada en un ataque con cohete contra una base en Kirkuk, atribuido por Washington a un grupo pro-iraní, significaba que el juego había cambiado. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? El precio del petróleo ha subido más de un 4% tras la muerte de Soleil Yamaní por los temores del mercado a un aumento de las tensiones en la región. Irán prometió vengarse. Su aliado, el movimiento Hassabolá del Líbano, dijo que el castigo para los responsables será la tarea de todos los combatientes de la resistencia en todo el mundo. Muchos grupos pro-irán en la región tienen la capacidad de llevar a cabo ataques contra bases estadounidenses en los estados del Golfo, así como contra petroleros y buques de carga en el estrecho de Hormuz, que Teherán podría cerrar en cualquier momento. También podrían atacar las tropas y bases estadounidenses en Irak, Siria y otras embajadas estadounidenses en la región y atacar a los aliados en Washington, incluidos Israel y Arabia Saudita, incluso países de Europa. Hay muchas posibilidades. Según la analista Kim Gattas del Cornish Enderbund de la International Peace, es difícil evaluar lo que sucederá después. Así presentamos a usted esta serie de puntos con información del diario Milenio, en el que estamos convencidos de que solamente buscando la información, solamente en la veracidad de usted, que se informe de muchos medios, qué es lo que está pasando realmente en el mundo, podremos entender qué nos espera en este 2020. Porque si algo nos queda claro es que el inicio de año viene con esta pauta agresivo. Y eso, ¿por qué nos tendría que importar a la gente de Aguascalientes? Bueno, porque es el mundo. Aguascalientes no está aislado. Somos parte de un mundo global con una nueva generación. Esos jóvenes, esas personas que ya no creemos en las guerras, que ya estamos cansados de tanta violencia. Y si usted pudiera hacer memoria de los grandes movimientos armados contemporáneos que hemos vivido, o tal vez nosotros no, que nuestros padres, nuestros abuelos vivieron, viene acompañado de una gran ola de violencia, incluso hasta como tipo propaganda, en donde suponemos que las armas son el camino, cuando honestamente muchos decimos que no lo son. Es momento de, en serio, comenzar a tomarnos con seriedad lo que necesita el mundo. Y eso es la paz. Y eso, por supuesto, va a quedar al tiempo y a su opinión. Nuestra apariencia no nos define. Por eso, defendemos que las personas no sean discriminadas por cómo se ven o qué prefieren. Que nunca se les niegue una oportunidad por su aspecto y que todos convivamos sin ponernos etiquetas. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerlo. Esto fue todo por hoy. Queremos, por supuesto, decirle a mi querido Richard Damage que ya está empezando a construir un búnker anti armas nucleares en el sótano de este. Su opinión, que ojalá no nos toque hasta acá, definitivamente. Tampoco creo que nos llegue hasta acá. Pero también, sumarnos un poquito hasta ese cotorreo mexicano en el que ya están empezando a traducir abrazos no balazos al árabe y esa serie de cotorreos que se pueden armar en grupos de WhatsApp. Ya saben que se prestan muchísimo para eso. Lo podrán encontrar en el grupo de WhatsApp de Opinión, cuya liga se va a encontrar en los comentarios de este video. Quisimos presentar a ustedes esta información de carácter internacional, saliéndonos otra vez de nuestro formato, porque finalmente todos vivimos en un mundo, somos globales. Honestamente, ya hay una gran cantidad de jóvenes que no se quedan en Aguascalientes, que viajan por el mundo. Tenemos también otros hidrocálidos que están en el mundo conviviendo, interactuando y este tipo de información también nos es muy importante que opinar. Los invitamos a que nos sigan. Si usted está viendo este video en el YouTube, puede picar en la parte de abajo de la campanita. Ahí usted puede estar al tanto de toda la serie de columnas y video o opiniones que tenemos en este subespacio de esos temas. Y pues, no nos queda otra más que agradecer al valiosísimo staff que nos hace fuerte siempre día a día con la realización de este producto. A mi queridísimo Jesús Alonso y su ejército de Minions que los tiene trabajando, pobres hombres. Son becarios, por favor Jesús. No son esclavos chinos. O sea, realmente sí son gente que trabaja bastante y no digo chinos de China, sino que estén chinos de cabello, por lo menos, ¿no? Entonces, siendo así, queremos decirle que este lunes tenemos una cita. que nos hace mucho. La cita es la cita. La cita es la cita. La cita es la cita. Gracias.